¡Ahí pensé todo el día en vos! ¡En tu culo! Vení, dale. Me dejaste todo el día sola, me abandonaste. Sí, tenés razón, estoy bien. Perdoname. Vení, dale. Te quiero tocar. ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada? No, no estoy enojada. Cansada. ¿Dónde vas? Déjame salir. Decime dónde vas y te dejo. Al cuarto de Delia, no quiero dormir acá. ¿Delia? Qué nombre de vieja, Delia. Cortala, déjame salir. ¿Cogés con Delia ahora? No digas pavadas. ¿Probaste con Lenin? ¿Qué cosa? Sexo. Somos amigas. ¿Qué tiene que ver? A vos todos te da lo mismo. Pero yo puedo distinguir, una cosa es una amiga, otra cosa es sexo y otra cosa es amor. Mirá que Lenin es muy apasionada. Te voy a hacer gozar muchísimo. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Salí, dale. Dale, salí. Salí, está abierto. Dame un beso y te dejo. Dame un beso y salís. ¿Te querés quedara? ¿Te querés quedara entonces? ¿Te querés quedara? No, me quiero ir. Dame un beso y salís. Dale. Salí. Dame un beso y salís. 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 Dame un beso y salís.